Los días del arco iris, así se denominó la celebración que el colectivo cultural Likuna le dio a la conmemoración que hicieron en honor a la diversidad sexual y equidad de género. Esa palabra arco iris enmarca también esa riqueza de la diversidad de la que hemos estado hablando todos estos días del arco iris, esa forma tan especial del amor habitar en las diferentes formas de trasegar la existencia de los seres humanos, de las diferentes formas de vida. Hablar del orgullo gay, ese fue el objetivo del conversatorio realizado en el Auditorio del San Juan de los Andes. Las personas LGBT habitamos todos los espacios, no habitamos solamente la ciudad y necesitamos generar estos espacios seguros para poder hablar, tener estas conversaciones incómodas, para poder tener unas relaciones más sanas y poder tener la representación en todos los lugares. Nosotros existimos no solamente en la ciudad sino también en la ruralidad y en los alrededores. En la tarde del 10 de julio el parque principal se llenó de color, arte y vida, un espacio para compartir entorno al respeto y la tolerancia. Para mí estos eventos son importantes porque así los andinos van viendo que esos eventos y que la diversidad es algo normal en nuestro entorno. Estos espacios invitan a que las personas respeten cada vez más y haya menos discriminación. Con estas actividades Andes le sigue apostando a la diversidad sexual y a posibilitar espacios que invitan a aceptar las diferencias.